Después de que PSOE y Unidas Podemos registraran en el Congreso la reforma del Poder Judicial según la cual se restringirá las funciones del Consejo una vez que se cumplan los cinco años del mandato y mientras se renueva el órgano, así como se cambiará la forma de elección actual de 12 de los 20 miembros que será ahora por mayoría absoluta en la Cámara, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, ha afirmado que esta reforma que plantea el Gobierno va contra la Constitución. Respecto a lo que en un sistema democrático pueden acoger las iniciativas parlamentarias, técnicamente yo creo que es contraria a la Constitución. El magistrado se basa en la sentencia 108.1986 del Tribunal Constitucional contra la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo en el año 1986. El Tribunal Constitucional dictó en esta sentencia que el sistema de elección de vocales sería acorde a la Constitución si lograse evitar que se convirtiera en un mecanismo de traslación de lo que es el mapa de mayorías parlamentarias. De todo esto, ¿qué subyace? Pues una clara intención constitucional de evitar todo aquello que pueda parecerse a un intento de politización del Consejo General del Poder Judicial. De este modo y apoyándose en la misma sentencia del Constitucional, el Foro Judicial Independiente cree que la reforma que el PSOE y Unidas Podemos han impulsado en el Congreso podría ser inconstitucional y creen que el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial debe ser de designación mixta. Todavía se politizaría más, incluso podría ser inconstitucional. Por todo ello, desde la Asociación de Jueces consideran que para que funcione la democracia debe funcionar la separación de poderes.